Música Colocándote la salsa romántica que te transporta DJ Carlos Apolo Me abandonaste cuando más falta tú me hacías Y me borraste como un sueño que se olvida Ahora sé que se siente en el dolor Ahora sé que se sufre por amor La soledad ya se apodera de mis días Y el pensamiento se me gasta con la vida No sé si estoy libre de culpa o soy culpable Si no es contigo no seré nunca de nadie Y vi la luna negra y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta Y que no ahorita Vi la luna negra También vi la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Música Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía En la viena Me gustas mucho y me alegra que lo sepas Me gustas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos siempre un gesto de alegría Es tu sonrisa como un sol de mediodía Es que en mis manos te sé tocarte Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Es que mi cuerpo desea sentirte Y ya no aguanto más Me gustas Me gustas tanto Que doy hasta lo que no tengo Ser el dueño de tus besos Ser el dueño de tu amor Tienes la boca Como una fuente de agua fresca Y siento cuando tú me besas Que mojas todo mi ser Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que en mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me besas Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Dime en sí Que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y que no tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir viviendo así Que debemos de dejarlo Todo aquí Es mejor que cojas Por tu lado Y yo Por el mío Hoy he decidido Que te tengo que olvidar Que no puedo más Seguir pensando en ti Que es preciso Que te arranque De raíz Este amor es imposible Y que jamás Podrá ser Y me da pena Porque ahora precisamente Estaba empezando a quererte Con tal fuerza Y tantas ganas Que mi mente Ya no piensa más Que en ti Y en tu mirada Y hasta me olvido de mí Porque no aguanto más Este castigo De estar y no estar contigo Compartiendo tu cariño Cada vez que tú te marchas Mi alma se marcha contigo Y así no puedo vivir Escucha bien Él me ha pedido Que hable contigo Te quiere ver Y a mí me ha dicho Que está arrepentido Ve y dile a él Que no me importa Si está arrepentido Que sepa bien Pague muy caro Al haberlo querido Te quiere ver Yo no recojo Lo que se ha caído Si un día se fue Que no regrese No cuente conmigo Escucha bien Él me ha contado Que está arrepentido Y un gran amor No se echa al olvido Lo sabes bien No puede ser Nuestros caminos Están divididos No insistas más Esto es definitivo Díselo a él No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser No puede ser Somos caminos diferentes Somos el agua y el aceite No puede ser No puede ser No puede ser Te quiere ver No puede ser No insistas más Ya para qué Perdónalo No puede ser No insistas más No insistas más De tu casa A caminar la ciudad Muchos son los que te dirán Con reflejado deseo Y ahí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento de tu indiferencia Cada día me quiere más Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo Que estoy pensando Tenerte Muy juntito a mí Y yo Que estoy pensando Queriendo Queriendo Quererte feliz No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo Son las seis y media y no has llegado Nuestro avión ya tiene que partir Nunca me sentí tan desgraciado Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a tu ar a esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema Hasta enloquecer No soy feliz Todo está frío Siento el vacío Si tú no estás No me hace feliz Ni es cómico Que me haga sentir Un anónimo Si no soy para ti Puedes decírmelo Pero ya no me trates así No soy de plástico Si me acerco Si me acerco a ti No hay respuesta no Y el amor no tocó Nuestra puerta y yo Puse todo de mí Pero llegó el adiós Porque ya me cansé Y hoy aquí Ya nunca vemos dos Cuando ya no tenga nada más que ver contigo No voy a hablar mal de ti Porque no es mi estilo Y si la canción requiere tu nombre en la mesa Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia Qué fácil fue decir adiós Decir que todo se acabó Que todo fue una estúpida Mentira Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Que ya no hay nada entre los dos Que todo, todo se acabó Que todo, todo se acabó Que tonto me engañaste A sangre fue Qué fácil Acabaste con mi vida Mira lo que han hecho tus mentiras Mira lo que hiciste Con mi vida Y te lavas las manos Con disculpas Diciendo que fallé Que yo me equivoqué Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no ¿Por qué te hace daño? ¿Por qué te hace daño? Con mentiras no DJ Carlos Apolo Te arrepentirás A él lo apartarás Y será tarde Será difícil Perdonarte ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis manos No te tocarán Mis ojos ya por ti no llorarán Y aunque me queme por dentro Mi orgullo el fuego apagará Porque un amor Como el que yo pedí Fue algo bonito Bueno y sin fingir Si Dios te hizo para mí ¿Quién me haga otra diferente a ti? ¿Por qué? ¿Por qué no avisaste que te irías? ¿Por qué lo ocultaste cada día? Quizás yo me hubiera preparado Para un día vivir sin ti a mi lado Para no sentir tanta tristeza Y no introducirte en mi cabeza Para que hoy no des en ella vueltas Y no decirte mi gran torteza Pa' amarte, pensarte, entregarte El alma por completo Y hasta creer que tus besos Serían eternos Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien Por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Amor, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti Cómo ignorar tanta tristeza Dime qué no te piensas así Porque tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Porque nunca antes confesaste Que tenías en mente abandonarme Que todo lo que habías prometido Ya no te sería fácil cumplirlo Si yo te pedí Si yo te pedí que me enseñaras A no suspirar por tus miradas A no acostumbrarme a tus caricias Temiendo que esto un día pasara Y no imaginaba que fueras tú Quien me causarás Sin compasión en el alma Tantas heridas Dime qué voy a hacer sin ti Cómo sacarte de mi vida Dime cómo seré feliz Si aún no sé bien por qué me olvidas Dime también por qué razón Solo esperaste a que te amara Vamos, dime qué sucedió Quiero escucharte, vamos a hablar Dime qué voy a hacer sin ti ¿Cómo ignorar tanta tristeza? Dime qué no te piensas así O que tal vez pronto regresas Dime qué voy a hacer sin ti Tu maré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima Dando vueltas Te miraré Mientras duermas Y si acaso se te escapa un sueño Yo rescataré por ti Y tengo que Si se apete el suelo Que no hayas dolor Y te digas no Yo sin ti No vivo más Y tiemblo de pensar Que tú me dejarás Yo sin ti Mi mundo es Distinto al que ayer Sin ti Te miraré Donde vayas Cada luz en la noche oscura Y seré tu luz Y sentiré Más En la noche oscura De tus manos Se mis manos llenas De sufrir gotas de amor Y tengo miedo Y si se ha hecho, no tiene nada más color, ni que digas no Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo, no es distinto al de ayer, sin mí Pura mermelada Yo sin ti vivo más, y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti vivo, no es distinto al de ayer, sin ti Yo sin ti, no vivo más Ya no puedo vivir, si tú no estás aquí, porque sin ti, me voy a morir Yo sin ti, no vivo más Me siento solo, desesperado, que te quiero, te quiero, te quiero, yo te amo Y sigo aquí con salserín, con mucho swing Yo sin ti, una canción sin melodía, como si yo muriera en vida Yo sin ti, mi alma carina, y por eso mi coro dice y dice así Yo sin ti, cielo negro y sin estrella, cuando recuerdo tu carita bella Yo sin ti, sé que un día fuiste para mí El espectáculo